Son las 8 horas con 27 minutos y en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy, el ingeniero Marco Troya, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ingeniero Troya, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Izovsky le saluda. Buenos días, Pavel. Un saludo a todos. Predispuesto a absorber inquietudes que ustedes consideren oportunas. Y precisamente sobre eso, ingeniero, en el caso Coca-Codo Sinclair, ¿qué arrojaron los informes hasta este momento? Bueno, los informes evidencian que en la construcción hubieron muchísimas fallas. Existen más de 17.900 fisuras, muchas de ellas no se podrán corregir. Es decir que hay una clara negligencia en la empresa que fiscalizó la obra. Adicionalmente a eso se evidencia que por temas de lobby y todo eso se han transferido a empresas de manera ilegal, cerca de 19 millones de dólares, a estas empresas de conto patiño. Bueno, hay una gama de problemas que de alguna forma la justicia debería investigarlos, pero más allá de eso nuestra preocupación va en que una obra que se contrató y que debe brindar servicio al país por más de 50 años difícilmente lo podrá hacer, porque dentro de las fisuras algunas de ellas se podrán corregir, pero esto de aquí no se podrá hacer con todas. Adicionalmente hay un lucro cesante porque en el momento en que se generan unas paralizaciones para la reparación de las fisuras, estas pues obligan a que se pare la operación de la hidroeléctrica. Todo esto indudablemente afecta los intereses estatales y la justicia debe intervenir de manera firme en eso. Bueno, y estas mega obras donde vemos que ha existido una inversión multimillonaria y que hoy por hoy presentan esta clase de situaciones, fisuras y demás, que se suman por supuesto a los daños, perjuicios, lucro cesante, como usted bien lo ha denominado, ¿quiénes estarían involucrados en este esquema? ¿Estas fallas de carácter técnico es algo que no se previó desde la propia construcción de este proyecto? Bueno, técnicamente se han evidenciado fallas múltiples, por lo tanto, primero quienes contrataron deberían haber garantizado un equipo técnico que supervise. Luego la fiscalización, que es la que de alguna manera recibe la sobra. Entonces, la fiscalizadora, la CBA en este caso, pues es una de las responsables. Pero también es claro de que la empresa que contrata debe prever este tipo de problemas, por lo tanto deben haber las garantías. Deberíamos verificar si las garantías están vigentes. De pronto hacer el uso de las mismas, generar lo que la ley demanda en este aspecto, es decir, ya sea una retribución, una recensión de los recursos de manera parcial o total. O sea, deben haber mecanismos jurídicos que salvaguarden los intereses públicos. No puede ser posible que cojan, se ejecuten unas obras que son para el desarrollo nacional, que generan tanta expectativa en la población. Y resulta que luego de esto, estas obras tienen problemas múltiples y nadie hace nada. O sea, todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, afectando los intereses de nuestro país. Y eso no puede suceder. La justicia debe actuar con la firmeza necesaria y la Procuraduría, los abogados del Estado deben estar permanentemente litigando para que este tipo de cosas no sucedan. Porque lastimosamente, permanentemente escuchamos que hay inconvenientes en obras y luego no pasa nada. Alguien debe pagar y todo el mundo que está involucrado debe rendir cuentas del Estado por este tipo de valencias. Y precisamente sobre los mecanismos jurídicos que usted nos menciona y que deben ser accionados, vemos por un lado que la competencia a nivel de la Asamblea Nacional viene ejercida por juicios políticos, procesos de carácter legislativo y político que puede ejercer la Asamblea Nacional. Sin embargo, cuando estos hallazgos se dan, desde la labor de la Comisión de Fiscalización, ¿cómo existiría concurrencia de procesos, digamos, también en la justicia ordinaria? Es decir, la Comisión de Fiscalización elevaría el contenido de estos informes a conocimiento de la Fiscalía. ¿Cuál sería también el rol de la Contraloría General del Estado, cuyo rol principalmente es el control del gasto público? Nuestro rol es justamente el que estamos desarrollando. Es decir, investigar, determinar cuál es el tipo de afectaciones. Pero nosotros no podemos, de alguna manera, no somos jueces. Somos simplemente asambleístas que cumplimos nuestro rol de fiscalización. Tenemos que evidenciar cuál es el efecto que de alguna manera se ha generado o afectado al Estado. La Contraloría, inclusive, debería determinar los montos, las cuantías, y luego de estas determinarse, en este caso, las responsabilidades de carácter civil o de carácter penal, y luego la justicia debería ejecutarlas. Lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestro rol es exigir hacer un seguimiento permanente para que esto se dé y para que no quede en una simple investigación que determina la afectación, pero no ha pasado nada. O sea, aquí alguien debe rendirle cuenta. Es decir, los que son culpables deben ser sancionados de la manera civil o pecuniaria o penalmente, tal como lo prescribe la ley. Ahora, a nivel coyuntural y dentro de la actividad legislativa como tal, podríamos quizás también analizar la situación que se suscitó el día de ayer. Vemos que el juicio político que se estaba accionando en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, pues, no concluyó, sino que continúa abierto. ¿Qué sucede con esa situación? Bueno, lastimosamente eso es vergonzoso porque tratamos de hacer esfuerzos desde nuestra comisión y nuestro espacio de representación para mejorar el nivel y la calidad de la asamblea. Estamos tratando de realmente contribuir con nuestro rol, con un rol adecuado, es decir, fiscalizar, legislar, pero este tipo de cosas como los mochornos que acontecieron ayer, pues, realmente lo que hacen es deslegitimando la acción de la asamblea. Si está claro que hay una reconsideración, esa reconsideración debe ser puesta a votación, no es primera vez. Entonces, nosotros ayer por la mañana sometimos a reconsideración la votación para poder unificar los juicios políticos a los mismos del Consejo de Participación y Seguridad de Control Social. ¿Qué se hizo? Se sometió la... se aprobó la reconsideración y se tomó votación sobre la moción que existía, se acabó el problema. Entonces, lo que tenían que haber hecho ayer en el pleno de la Asamblea Nacional es lo mismo, pero le buscaron la quinta pata al gato a decir que no había moción y los que podían mocionar eran estrictamente los asambleístas interpelantes. Entonces, hicieron desaparecer a los dos asambleístas interpelantes. Viviana Veloz se desapareció y luego lo sacaron de la mano a Luchito Almeida. Lo sacaron de la mano corriendo para que no voten. Es decir, buscaron primero una excusa y luego trataron de que esa excusa puedan justificarla. Pero ahí es que quiero ver, pues, ¿por qué Luchito Almeida, que con la lengua muy suelta anda por todos los medios de comunicación hablando de todo y de todos, porque no tuvo la dignidad de quedarse en el pleno de la Asamblea? Y por último, él no prestarse para ese juego. Y si tanto pedían una moción, pues que lance la moción nuevamente. Pero realmente la moción no era necesaria, porque en el momento en que se aprueba la reconsideración, la moción es la misma, no tienes que hacer nada más que someter a votación nuevamente. En todo caso, este tipo de leguleyadas son las que nos afectan tanto la imagen de una institución tan venida menos y lo más preocupante es que a veces quieren meter a todos los asambleístas en el mismo saco. Pero bueno, hay que seguir actuando con coherencia, con prudencia e ir de alguna manera cumpliendo nuestro rol con objetividad. Bueno, no obstante que no es el ámbito de la Comisión de Fiscalización, pero que sin embargo la actuación está ligada a la percepción general ciudadana que existe sobre la Asamblea Nacional, usted nos ha dicho algo muy acertado y es que esta clase de episodios son vergonzosos. ¿Qué nos diría esto sobre la actuación del Consejo de Administración Legislativa? Realmente la actuación que ha venido desarrollando durante todo el periodo legislativo, nosotros al inicio, como todos los ciudadanos y de manera particular, como una persona que ha podido servir en mi provincia como alcalde, como prefecto, como autoridad local, que es otro rol que es completamente diferente porque tú cumples con otro tipo de situaciones, es decir, resuelves problemas de tu población, problemas reales, específicos, el puente, la vía, la luz, la necesidad de salud, en educación. Y acá tienes que legislar y de pronto tú eres simplemente uno más que o estás con la mayoría o estás con la minoría y de pronto una golondrina no se verá. Pero pienso que el rol de la Asamblea está muy venido a menos y el rol que cumple el tal, que cumple de alguna manera el pleno y las comisiones, pues en su momento será juzgado. Pero lo más difícil y preocupante es que se juzgue a todos, no de manera específica, el accionar de cada uno de los integrantes de la Asamblea Nacional. Ahora, con respecto precisamente a esa situación, ¿existiría alguna manera de mejorar la percepción ciudadana sobre la imagen de la Asamblea Nacional? ¿Qué cambios deben hacerse? ¿La composición actual de las autoridades que hay dentro de la Asamblea habría motivado de alguna manera que continúe perdiendo credibilidad el órgano legislativo? Bueno, el problema radica estrictamente en que cuando se trata de armar las mayorías no priman los intereses nacionales, priman intereses de carácter político, de carácter ideológico, que son los que terminan destruyéndonos. En algún momento lo manifesté en el pleno de la Asamblea. ¿Hasta cuándo broncas? ¿Hasta cuándo discusiones? ¿Hasta cuándo realmente nos preocupamos de nuestro país? O sea, simplemente tratan de coger y tener controles específicos de poder cuando realmente el poder es para ejercerlo, pero para servir a la población desde cualquier espacio en el que nos toque estar. Es decir, en la Asamblea el poder es para legislar, para poder contribuir con leyes que faciliten la gestión del ejecutivo, la gestión de las instituciones y de alguna manera obedecen a la estructura del Estado ecuatoriano. Entonces, es preocupante realmente ver que muy pocos están predispuestos a hacer renunciamientos a esas posiciones de carácter político radical. Yo trato de ser muy objetivo. ¿Por qué? Porque las soluciones de los problemas de nuestro país no vienen de temas radicales de izquierda o de derecha. Deberían ser realmente posiciones objetivas y pragmáticas que vayan a generar empleo, desarrollo, trabajo, mejorar la seguridad. Pero si nosotros seguimos así, si alguien quiere empezar a caminar y otro quiere ponerle piedras en el camino, pues difícilmente vamos a alcanzar el logro que anhelamos. Es decir, pienso que se debe exigir enmiendas cuando se cometen errores. Se debe exigir de alguna manera que haya una mayor agilidad porque estamos claros de que el gobierno no está dando respuestas que la población está demandando en muchísimos aspectos. Pero ¿qué hacemos? Cambiamos gobierno a cada rato, generamos más inestabilidad. Debemos exigir al gobierno que actúe y que empiece realmente a generar las respuestas que la demanda ciudadana está aspirando. Pero debemos hacerlo también sin poner trabas, porque por un lado queremos que resuelva problemas y por otro lado le ponemos piedras en el camino. Entonces, no somos coherentes. Esto es lo preocupante. En todo caso, el pueblo en su momento tendrá que ir evaluando, tendremos que ir madurando. Lastimosamente nuestra democracia no es madura todavía. Deberíamos analizar el rol, sí, de disminuir el número de asambleístas también, porque debemos estar claros que no es la cantidad, sino la calidad de asambleístas que se puedan tener en representación del pueblo ecuatoriano. Ya vendrán, entiendo que va a haber una propuesta de una consulta popular, a ver qué se puede o cuál es la propuesta que al final va a ser consultada a los ecuatorianos, porque también nuestra población crece y en el momento en que crece van a ir creciendo las representaciones. Si ni 137 pueden ponerse de acuerdo, imaginarse cómo se podrán de acuerdo 200. Entonces, yo sí pienso que hay muchas cosas que deberíamos inventar. Pero que nuestra democracia, indudablemente, está recién en periodo de formación y aspiramos que con madurez se pueda construir una democracia que realmente el ecuatoriano está demandando desde hace mucho tiempo. Y de aquello que usted nos menciona, se puede también colegir que existiría quizás en estos momentos desde ya una crisis de representatividad, una crisis de fortaleza institucional en instituciones democráticas que no están teniendo la fortaleza que deberían tener o el respeto por parte de la ciudadanía, que es el componente fundamental del orden democrático. Eso de ahí también sumado a la anteposición de los intereses particulares, que usted también nos lo mencionaba, al interés general. Pero también viene esto sumado a la apertura al diálogo que puedan tener los actores políticos en estos momentos. ¿Usted ve que existiría quizás alguna voluntad real de alcanzar consensos de poniendo los intereses particulares en el espectro político ecuatoriano en estos momentos, tanto de parte del oficialismo como en las tantas otras bancadas que conforman el órgano legislativo? Sí, es indudable y preocupante realmente que todas nuestras instituciones están desprestigiadas. Es preocupante ver que nuestra población tiene pocas instituciones en las cuales deposita algo de su confianza. No creen en la justicia, no creen en nuestras autoridades locales, no creen en nuestras autoridades de la Asamblea Nacional. Es decir, muy pocos creen inclusive en la iglesia, en nuestras fuerzas armadas. Cada día estamos contribuyendo para que se vaya desprestigiando nuestras instituciones en lugar de consolidarlas. Porque cuando tenemos instituciones fuertes, tenemos un Estado fuerte. Y cuando tenemos unas instituciones con credibilidad, es más fácil poder construir patria. Eso indudablemente tenemos que hacerlo. Pero hay muchos que realmente estamos aspirando que todas las cosas se vengan abajo porque nuestros intereses ideológicos, políticos, van mucho más allá de los intereses nacionales. Es decir, no queremos que esto funcione porque si funciona nos va mal porque no tenemos ya aspiraciones políticas futuras. En lugar de pensar que si esto funciona, pues nos va bien a todos. Porque a la larga aquí están nuestros hijos, nuestras generaciones futuras. Es complicado ver que se quiera generar un diálogo supuesto, entre comillas, diálogo. ¿Cuál diálogo se le está predicuesto a ceder? El diálogo significa ceder. Es decir, hay unas demandas de nuestros hermanos indígenas, pero esas demandas no son demandas, sino imposiciones. Esas son imperaciones. Es decir, o se hace esto o nos vamos al relajo. O se hace esto o nos vamos al paro. Eso no es diálogo. Entonces, en ese tipo de diálogos supuestos, pues, nos están generando más complicaciones porque a la larga todo lo que queremos es fomentar un caos que termina afectando la estabilidad democrática del país. Eso es preocupante y pienso que a todos nosotros, que de alguna manera sí pensamos en que nuestro país tiene salida y que debemos hacer el aporte desde cada uno de nuestros espacios, desde una prensa seria, desde un espacio público, desde un espacio privado, todos podemos contribuir a generar una patria diferente. Pero lastimosamente muy pocos estamos dispuestos a hacerlo. Solo estamos dispuestos a tratar de abonar más al caos, abonar más a la incertidumbre, abonar más a lo que de alguna manera nos afecta a la institucionalidad democrática del país. Ingeniero Marco Troya, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en UCSG Noticias. A ustedes, un buen día y muy buen fin de semana. Un abrazo.